Hola Nati chicos, estoy aquí en mis clases de teatro musical en Act One Academy en Somos Arte. El teatro musical desde pequeña siempre ha sido mi pasión y realmente yo siento que y quiero pertenecer a ese mundo artístico. Para mí el género de teatro musical y el género de teatro regular tiene una diferencia de que en el teatro musical, en las escenas se canta, se baila y se actúa al mismo tiempo, o sea que tiene diálogo también. Y en el teatro, en el género de teatro regular, las escenas pueden incluir un poco de música, pero sería de fondo y no se canta. Durante las clases para mantenernos seguros contra el COVID siempre usamos las mascarillas, mantenemos el distanciamiento y tenemos un lugar donde poner las manitas limpias siempre y hay unas alfombras para limpiarnos los pies. Los musicales que hemos ensayado en clase son, puede ser Anita la huerfanita, también In the Heights y Hairspray. Anteriormente hemos presentado Anita la huerfanita y Una Navidad Desconectada. En baile, primero hacemos un pequeño calentamiento para poder desestresarnos y que no nos pase nada. También en clases de teatro, damos vueltas y respiramos y en canto hacemos ejercicios. El teatro musical es una disciplina súper completa donde requiere que podamos poner en práctica nuestros conocimientos de esas tres áreas de las artes. Y el teatro obviamente los ayuda a memorizar, a dejar volar su imaginación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!